Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Ark Survival Evolve Y chicos, el día de hoy tenemos mucho, muchísimo trabajo que hacer Si vieron el episodio pasado, recordarán la tragedia que sucedió Nos raidearon, lo que fue nuestra primer casita O sea, neta, que mal pedo Pero bueno, ya recuperamos eso en el episodio pasado Ya inclusive tenemos a nuestro primer dino de este servidor Que fue un anquilo, el cual ya es nivel 69 Y nada, estaba pensando más o menos qué era lo que iba a hacer para este video Y es que el tema de la seguridad de la casa, de verdad, se me hizo Vaya, un factor importantísimo No sé, me sentí así como que mal de que nos hayan raideado Así que voy a seguir con el tema de la casa, sale Hay que darle un poquito más de seguridad Así que el día de hoy voy a tratar de terminar lo que es la plancha esta Con el objetivo de cerrar lo que es el cuadro que delimite nuestra casa Sale ya en plan que quede cerrado Y si llegan caminando, pues tengan que romper una barda Y luego la otra, ¿no? Para que esté un poquito más seguro Digo, en caso de que ya lleguen volando Pues bueno, ya ni que hablar Pero bueno Entonces, voy a tratar de hacer, chicos, ahorita el tema De lo que es la cerca esta para mi casa Sale a partir de aquí Yo creo que tiene un buen tamaño Voy a hacerlo como hasta por acá aproximadamente Y ya cerrarlo, ¿no? Cerró una especie de cuadro en el cual voy a vivir Digo, no creo que sea necesario más espacio Sale, voy a tener únicamente, o pretendo tener los windows más importantes No creo tener así como que todos Porque hay muchos que realmente no tienen mucha utilidad Y solamente ocupan espacio Así que eso es lo que he concluido Tras bastantes días de jugar Arcaful, ¿no? Así que voy a farmear muchísima madera Muchísimo de todo Y voy a tratar de ir construyendo esto Así que voy a ahorrarles todo el tiempo De que me van a ver farmear Y cuando esté listo, pues ya les muestro Cómo va la construcción Bien, chicos, vamos directamente a casa Ya me he construido algunos cuantos pisos Algunos cuantos pilares de estos Y el plan es que la casa quede lo más derecho posible del techo Sale, después no sé si la voy a cerrar o algo por el estilo Pero ya tengo la experiencia suficiente Después de crear bastantes casas en diferentes servidores Practicando el juego Que es muy importante que la casa quede derecha O sea, que quede derecho, por ejemplo, lo que es el piso Las paredes, que no queden chuecas Que no queden una más alta que otra Y todo eso Porque después ya no se puede poner un techo O sea, después termina siendo un caos Y tarde o temprano te vas a arrepentir De verdad, yo sé lo que les digo Así que desde entonces aprendí Que debo de crear la construcción con los pilares Para que quede planito O sea, para que quede planito Porque ya que si el cimiento queda planito Las paredes igualmente todas quedan al mismo nivel Y eso le da bastante estética Y bastante utilidad a tu construcción Así que vamos a ver Yo creo que estaba pensando el tema del tamaño No sé si esté bien ya así O darle uno más hacia acá La verdad no estoy muy seguro Estoy dudándolo muchísimo Muchísimo Porque de verdad no sé Es que no sé si valga la pena Darle más hacia adelante O ya no darle Aunque no sé Quizás le dé otro Vamos a darle otro ¿Qué les parece? Vale, vamos a construir uno más hacia acá Algo así Vale Y vamos a ver Yo creo que así ya tendría mucho más Mucho más espacio, ¿no? Digo, es que ya un cuadrito de estos Si se nota bastante Así que yo creo que hasta ahí va a estar bien Y ahora vamos a darle hacia adelante Eh, eh, que no se puso Ok, ahí está Y bueno, en este caso Ya aparece en rojo Para lo cual vamos a necesitar ahora sí Ya lo que son los pilares Porque obviamente te pide Ahí en plan Eh, no puedo construir Porque no me jodas Pues no se puede Porque se va a caer, ¿no? Entonces Hay que poner Eh, lo que son los pilares Los muros Para que obviamente tenga un buen Un, eh, un buen Voy a decir un buen sustain Pero es que literalmente Sí es un buen sustain Pero creo que voy a necesitar otro Porque, no sé Esto ya es más estética mía Que me gusta que los pilares Tengan cierto punto de separación Así que vamos a darle uno más Ya que estamos agrandando la casa Y todo en plan ahí grande Pues bueno, más de una vez Vamos a darle Para que se vea bien esto, ¿no? Es que yo creo que sí amerita Hacerlo bien Así que venga Ahora vamos poniendo Poco a poquito Los pilares A ver Vamos a ver Ahí va quedando bien Y ya nos va a dejar poner otro más Como pueden ver ustedes ahí Perfectamente Y ya vamos delimitando Hasta donde va a ir quedando Nuestro hogar Es que de verdad Esto ya está pintando Uf De lujo, de verdad Así que venga Vamos a poner las que hacen falta De este lado También Y aquí ya no nos ha alcanzado ¿Por qué? Porque no tiene pilares Así de sencillo Pues muy fácil Como poner uno aquí Ahí está Y ya nos va a dejar poner El último en la esquina Ahí está chicos Miren nada más Esto es Que esto ya pinta genial Vamos chicos Ya me he hecho Unos cuantos pisos más Que se me han terminado Y obviamente Me van a hacer falta Muchísimos aún Así que vamos a seguir Con esto A ver Vamos a seguir Donde nos hemos quedado Vale Pues aquí sigue Otro filar de estos Vamos bien Vamos bastante ¿Por qué saca del arco? WTF Ok Vamos a ver No sé si hasta aquí Ya está bien delimitada Mi casa Yo creo que ya es un buen espacio No sé ustedes Pero yo creo que ya es un buen espacio Aunque bueno Una más Una más Yo creo que hasta ahí va a estar bien Vale Aquí Hasta aquí sería el terreno Que delimitaría mi casa Yo creo que está bastante grandecito Digo para jugar Para vivir en teoría Una sola persona Yo creo que ya tiene buen espacio Sinceramente Yo creo que ya Así que mire Vamos a poner Eh, eh, eh Pero, pero, pero ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Que está muy cerca del suelo Bueno, pues Y no me vas a dejar poner otro It's really Vamos directo para la casa Chicos Ya tenemos más pisos de nueva cuenta Y bueno Ya he comenzado la construcción Del lado contrario de la casa O sea, el objetivo Es tratar de venir hasta por aquí Y cerrar Lo que es la especie de rectángulo ¿No? Delimitando toda mi área Por llamarlo de cierta forma Mi terreno Mi cacho De mi lote ¿Sale? Así que, bueno Ya estoy aquí Metiéndole un poquito más De todo esto ¿Sale? En plan Eh, ya Que vaya tomando más forma Lo que es toda mi casa Así que, a ver Vamos a ver aquí hasta dónde es Porque no me quiero pasar Ok, es directo Exactamente aquí No estoy seguro Si tengo que ponerle otra o no Es que no alcanzo a ver muy bien La verdad Ok, es directamente aquí Creo que sí tengo que meterle otra Espero no equivocarme Y hacer un fail ahí enorme Así que, a ver Voy a ver si me puedo subir Eh, que no puedo subirme A ver Vamos a verlo directamente Aquí de frente Creo que es ahí No estoy muy seguro Y no quiero failear Pero me parece que es ahí Vamos a ver Bien, chicos Pues en efecto es ahí Ya estaba yo dudándolo un poquitico Pero vean Ahí, ahí vamos bien Vamos perfectamente bien Así que vamos por buen camino Esto ya va agarrando mucha más forma Debo de decirlo yo Vamos a ver Ahí va Más o menos por ahí, ¿no? Que, como, como lo ven ustedes No sé Es que yo creo que esto ya pinta genial, ¿no? Miren, a ver No sé si ponerle Bueno, porque aquí la idea Es dejar un espacio enorme Porque vamos a poner una puerta de vino grande O sea, de la grande O sea, de la enorme Ya saben ustedes de cuál Si no saben Pues, bueno Ahorita la van a ver Solo que aquí hubo un pequeño problema Un error de diseño Que no me deja poner esto Porque está muy abajo Así que aquí se va a ver quizás Estéticamente un poquitico mal Pero es necesario Porque si no No se va a poder hacer esto Muy bien Que digamos, ¿eh? Ya, ya se los voy comentando Así que a ver Vamos a poner uno más aquí Ahí Y vamos a poner uno más de este lado Para que quede lo más Bueno Iba a decir en el centro Pero ahora que lo veo Bueno, sí En el centro estará bien la puerta, ¿no? Pues ya está por hacerse de noche Y aún no he hecho la puerta Y sobre todo Es que no tendría que hacer la puerta de momento Ya que no tiene paredes Así que sería una completa tontería hacer la puerta Así que lo que resta del día En el mundo de Ark Ya que se va a hacer oscuro Y ya cuando esto está oscuro Ya no se puede hacer prácticamente nada O nada por lo menos en el exterior Porque no se ve un carajo Y te puedes encontrar con ciertos peligros Y demás cositas Que, puf, terminan siendo Un completo dolor de cabeza Así que voy a tratar de dedicarme a craftear Todas las paredes que pueda De aquí hasta que se haga de noche Así que chicos Acompáñenme un poquito A farmear madera, piedra y de todo Para ver cuánto nos da tiempo de hacer Chicos, está a punto de hacerse de noche Pero antes de irnos Quiero sobre todo A desbloquear lo que es la puerta de Dino Pero la puerta más grande La más grandota De piedra por lo menos, ¿no? Así que déjenme ver No estoy muy seguro Cuál de todas estas sea Es que a veces que las confundo un poquitico Así que déjenme un segundo Ok, esta de acá Es la enorme Es la que se llama Behemoth Stone Sale, así que vamos a aprender La receta Y vamos a aprender Lo que es la puerta Para esto se necesita Un montonal de piedra Ya, ya se los voy comentando Sí, necesitamos Así 550 de piedra Así que Pues nada En lo que está por oscurecerse Voy a tratar de De a ver si me puedo ir a casa Con la puerta Y ya llevo 20 paredes Que espero me alcancen Por lo menos Para darle la primer capa Sale A lo que es mi cerca De mi casita Así que vamos a tratar De llevar un poquitico Más de piedra Aunque ya estoy ahí Por llenarme Pues ya está casi amaneciendo Chicos En el mundo de Ark Son las 5 Con casi 15 minutos Y nada He pasado toda la noche Farmeando 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 Madera Sobre todo Y piedra Y bueno Ya le he metido aquí Inclusive Lo que es una unidad más Hacia el fondo Sale Se me ha quedado Un poquitico Corta Y ya le he metido Un poquitico más O sea Ya está Hasta este punto Yo creo que ya está bien Sale ahí dejando Un pequeño espacio Porque yo creo que después Le estaremos poniendo Una especie de cerca De esos de pinchos Con el objetivo De que nadie se acerque ¿No? Así que de momento Creo que está bien El tamaño que hemos elegido Sale El tamaño en el que Ya hemos establecido Y bueno Me he hecho 20 paredes De momento Sale Sé que no son muchas Sé que no me va a alcanzar Pero por lo menos Para de momento Ir Ir Que vaya tomando forma Un poquitico ¿No? Así que voy a estarlas poniendo Un poquito por aquí Sale Para que vayan viendo Ustedes como se colocan Sale Estas son paredes de piedra Como las que tiene la casa Obviamente Así que A ver Vamos viendo Cuantas me voy a llevar Sale De las 20 que hice Para una sola pared De la casa En este caso Vean Ya me he llevado ahí La mitad Sale Así que vamos a seguir Pero bueno A lo que quería Venir todo este comentario Recuerden que ya me he hecho La puerta enorme Sale Vamos a ver Donde está Es esta de aquí Y lo que es Bueno el marco Y lo que es su puerta No sé si algunos de ustedes Ya han visto una de estas Pero son enormes O sea no hay otra palabra Para describir esto Son buenos Es que ya Me estoy ahí ahogando Dejen tomo el agua Ok ahí está Y bueno vamos a ver Mira nada más El tamaño que tiene esto Es completamente una barbaridad Si ya Ya lo sé Ya lo sé Pero vamos a ver Si quiero Nada más quiero medirla Sale para ver Creo que voy a necesitar Meterle Es que Es que no alcanzo a ver O sea no sé si No sé si es mi imaginación Pero no alcanzo a ver Un carajo Vamos a poner en tercera persona Y es que el chat ese No me deja ver ahí Ok ahí más o menos Y más o menos Que quede ahí dentro Y del otro lado A ver Es que del otro lado No veo Ok vamos a colocarla Lo más derecho Que mi Que mi perspectiva Me permita A ver denme un segundo Pues vamos a colocarla A ver que pasa chicos Sin más A ver que tal ha quedado La puerta Vamos a ver Que haya quedado derecha Please Pues Este lado no quedó tan mal Y vamos a ver Al otro lado A ver Pues Ha quedado Para nada mal Debo de decirlo No ha quedado muy mal Es que a veces Que la pones Y en plan Queda super O sea Queda de un lado bien Y el otro lado queda salido O sea Completamente un asco Y no ha estado tan mal O sea Si ha quedado más o menos En el centro Lo cual era lo más importante Y bueno Vamos a colocarla la puerta Para que vean como se ve Es que esto se ve Es que se ve brutal Vean nada más El tamaño que tiene esto En la pantalla Es una locura Pero bueno chicos Pues ahí está Esto sería básicamente Mi construcción Sale Yo creo que antes De terminar este video Voy a tratar de rodear Por completo Lo que es la casa Así que A ver Venga Vamos a darle con el tema De las paredes Por la parte de atrás Que no he puesto ninguna Vale Vamos a ver Cómo va el tema Este Ahí va Miren nada más Miren nada más La forma Que ya está tomando esto Miren nada más Vamos que me alcancen Vamos Pues nada chicos Hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Era necesario Tomarnos Un capítulo Para Para Vaya Determinar Ya un diseño final De lo que era Nuestra casa Y vean cómo ha quedado Yo creo que ha quedado genial O sea Ya es cuestión De levantar las paredes A un nivel obviamente Mucho más alto Eso va a ser más que obvio Pero bueno Yo creo que todo El tema del farmeo Y construcción de paredes Las voy a hacer fuera de cámara Para que no Obviamente se tire en otro capítulo Viéndome hacer lo mismo Sale Recuerden que quiero hacer la serie Lo más dinámica Y entretenida posible Así que Voy a tratar De que Para el próximo episodio Ya esté Muchísimo más completa El tema de las paredes Sale Mucho más levantado Y todo eso Y nada Para que en el próximo episodio Ya teniendo eso Podamos Obviamente pasar A cosas Más entretenidas Por ejemplo En el próximo episodio Me encantaría hacer El tema de los pinchos Sale Llenar a pinchos Completamente Alrededor de la casa Porque el tema De que quede levantado El suelo Como pueden ver ahí Es Vaya Es un poquito Cuestionable Sirve para que quede Obviamente parejo Las paredes Y el techo Pero es cuestionable El espacio Que llega a quedar Entre el suelo Y la construcción Como pueden ver ahí Esos espacios Son muy cuestionables Y bueno Se puede solucionar Simplemente poniendo pinchos Para que no se acerquen Y no puedan como que pasar Caminando por ahí debajo ¿No? Entonces El objetivo De la próxima Del próximo capítulo Va a ser Tratar de Terminar la seguridad De la casa Sale Completando Las paredes Metiéndole el tema De los pinchos Y bueno Quizás Ya pensando En alguna que otra cosa Más importante Dentro de la casa Pero ya teniendo La casa un poquito Más cerrada Y con más seguridad Que bueno chicos Primer raideo El primer día Que juego No me lo creo Pero bueno chicos Hasta aquí el episodio Del día de hoy Esperándolo hayan disfrutado No lo olviden dejar En los comentarios Que les ha parecido Regalarme un like Si es que obviamente Lo han disfrutado Si les gustaría Seguir viendo la serie Y comentar aquí En la parte de abajo Y nada como siempre Ya saben que yo hasta aquí Me despido Un saludo para todos ustedes Y recuerden que los estaré viendo Hasta en un próximo video Chicos nos vemos después Adiós